¡Un bote! ¡Un bote! ¡No bote! ¡Aquí está el que no bote! Una canción que habla de resistencia ¡No bote! ¡No bote! ¡No bote! ¡No bote! ¡No pierda todas las partidas! ¡Cuando duerma con la soledad! ¡Cuando se me cierren las salidas! ¡Y la noche no va a descansar! ¡Cuando se sienta miedo del silencio! ¡Cuando cueste mantenerse en pie! ¡Cuando se revelen los recuerdos! ¡Y me pongan contra la pared! ¡Resistiré! ¡El bote de todo! ¡Me volveré! ¡De hierro para endurecer la piel! ¡Y aunque los tiempos de la vida son de fuerte! ¡Soy como el jugo que tengo de haberlo siempre! ¡Si me empiezas! ¡Resistiré! ¡Para seguir viviendo! ¡Comportaré los golpes y nada más valente! ¡Y aunque los sueños se me rompan el penado! ¡Resistiré! 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 ¿Cuánto mundo pierda toda magia? ¡Vamos, soy welche! Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca a mí mismo Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la partura o si alguna vez me falle a sol Resistiré el giro de mi amor, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes, soy yo el fungo que se lona pero siempre si me empiezo Resistiré para seguir viviendo, soportaré los hombres y jamás me mentiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré Resistiré el giro de mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video